...inquietudes en torno a este tiempo pandémico y claro que lo hacemos junto a nuestro doctor, el doctor Adrián Rosa, quien es exólogo, comunicador de salud. Le damos la bienvenida aquí en Teliario Federal. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián Dasequiel y a todos los televidentes. Muy bien, lo escuchamos bastante. Vamos a ver si podemos recuperar un poquito más de retorno para poder, bueno, comenzar con nuestro momento de salud en esta intención de responder a las principales inquietudes y a todo lo que se está hablando en torno a la pandemia y al COVID. Vamos a hablar, si le parece, en primer lugar, tenemos como varios temas, doctor, ¿no?, para desarrollar, pero en primer lugar vamos a hablar en cuanto a los anticuerpos monoclonales, algo de lo que está hablando el mundo y la Organización Mundial de la Salud, bueno, sugiere un tratamiento en este sentido. ¿En qué consiste, doctor, este tratamiento? Bueno, principalmente hay que decir que los anticuerpos monoclonales se vienen investigando hace mucho en el tratamiento del cáncer u otras patologías y es una posibilidad de generar en forma externa, se ponen en vía intravenosa, protección en el organismo. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que está indicado en pacientes en los estadios iniciales para evitar que se agraven, es decir, antes de que empiece el cuadro de COVID a ser más grave, porque en lo que hacen los anticuerpos monoclonales es darnos protección e impedir que el virus vaya penetrando y multiplicándose en el organismo, es decir, es una manera de bloquear al virus. Y también puede ser indicado en pacientes que estén en terapia y que tienen bajo los niveles de anticuerpos para mejorar su protección. Pero también hay que decir la contra que tiene esto, que es el precio. No es accesible todavía para la gran mayoría de la gente y quiero ser cauto. ¿Por qué? Acuérdense, cuando hablamos de hidroxicloroquina, del Remdesivir, del suelipenimune de caballos, del plasma de convalesciente, lamentablemente todo esto fue quedando sin importancia terapéutica para el tratamiento. Yo creo que los anticuerpos monoclonales es una gran posibilidad que van a funcionar, pero bueno, siempre día a día viendo qué dice la ciencia y los resultados. Claro, o sea que por el momento no serían accesibles a la población. Si no recuerdo mal, doctor, fue lo que le aplicaron este tipo de tratamiento a TRAP en su momento, ¿no? Exacto, fue en forma experimental porque esto fue el año pasado, pienso que para el mes de agosto. Y sí, exactamente lo que pasa es que, claro, el presidente era el presidente de Estados Unidos. El tema es que un producto, un remedio, un medicamento, que no es accesible para todo el mundo, deja de ser un medicamento, porque si lo pueden decir más, además, que quien tiene plata es desigual. Y esto está pasando con las vacunas, porque por suerte en nuestro país aumentamos la vacunación, pero hay muchos países que no han vacunado ni al 2 ni al 5% de la población. Tal cual. Y en nuestro país, ¿hay disponibilidad más allá del precio? ¿Hay disponibilidad de anticuerpos monoclonales, doctor? Bueno, obviamente tenemos un nivel científico de elite y tenemos tecnología, o sea que en principio se van dando pasos. Hoy decimos que la Secretaría Mundial de la Salud está autorizando su aplicación, por lo cual vamos a tener posibilidades. Pero bueno, todavía no puedo decir que sea masivo y que sea para todas las personas. Pero bueno, es una esperanza y creo que toda esperanza en esta lucha contra el COVID es importante porque genera ilusión y creo que hoy necesitamos cuidar la salud mental, que es lo que venimos hablando hace mucho, ¿no? No sería de carácter preventivo, sino para aplicar en los primeros momentos de la enfermedad, ¿verdad? Exacto. Nosotros hoy tenemos una vacuna que pueda ser o que no nos enfermemos o que sea leve. Los anticuerpos monoclonales ya serían cuando la persona tiene COVID en las primeras etapas para poder bloquear y que esta enfermedad no progrese a mayor gravedad. Por ejemplo, una persona que tiene antecedentes o enfermedades preexistentes y que sabemos que es posible que pueda complicarse más, bueno, sería una opción. Pero bueno, cada equipo médico, tengamos en cuenta que va a evaluar. Porque ¿se acuerdan cuando empezamos con el plasma de convalesciente? Sí. Que nos peleábamos por conseguirlo. Y esto es una indicación médica, los anticuerpos monoclonales, el plasma de convalesciente. Toda medicación y tratamiento lo hace el equipo de salud. No lo hace ni la familia, ni la persona, ni la justicia. Bien. Estos tipos de tratamientos, estos nuevos tratamientos para nuestro país, bueno, ¿pueden convivir con las vacunas que se están aplicando en nuestra población, doctor? Exacto, sí. Son otras posibilidades terapéuticas. No se contraindican. Porque, no, no. Lo que pasa es que en principio, la persona que está vacunada, calculamos y preveemos que no lo va a necesitar, porque va a tener menos chance de que tenga formas graves, hospitalizaciones o mortalidad. Ajá. Pero bueno, también tengo que decir, que es lo que vemos repitiendo. Aprendemos día a día, lo que hoy es una verdad, mañana tal vez a veces quede desactualizada. Por eso siempre me gusta hacer cautos, generando ilusión, pero seguir cuidándonos, que es lo que uno quiere decir, ¿no? Así es.